Gracias a todos, como siempre, por acompañarme en estos programas. Para mí es un gusto poder llevarlos a cabo. Y bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Buenas noches con todos. Mi nombre es Robinson Cruz. Soy nutricionista clínico. Este es el programa Hablando de Nutrición. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Asunción. No estamos ahora desde Lima, Perú. Este programa es auspiciado por el Instituto IDENUT. Y como les comento siempre, el objetivo de este programa es generar tendencias sobre temas que nos interesan a nosotros. Generar una sana discusión sobre diferentes materias. Establecer conceptos, estimularlos a que puedan participar, aclarar algunas ideas. Y eventualmente todo en conjunto tiene como objetivo contribuir al posicionamiento profesional de los nutricionistas, nutriólogos, dietistas, nutricionistas de Iberoamérica. Yo me encuentro el día de hoy en Asunción. Estoy dos o tres días, voy a estar acá dos o tres días. Mañana participaré en el Congreso de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, el décimo Congreso de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Y me he dado este tiempo para poder cumplir con esta que es mi obligación autoimpuesta de encontrarme con ustedes cada semana. Antes, el día de hoy vamos a hablar sobre bioquímica del cáncer. Vamos a hacer algunos conceptos particulares. Como les digo, el programa solamente va a durar 30 minutos. Espero su gentil comprensión. Quiero invitarlos además al curso de Oncología. Vamos a hablar, curso especializado de Oncología, Bioquímica, Evaluación y Tratamiento Nutricional. Que está en pleno proceso de matrícula. Vamos a abordar una infinidad de temas relacionados con el cáncer y sobre todo establecer las bases bioquímicas para que cada uno de ustedes pueda entender mejor. Los que estamos tratando, pacientes con cáncer, podamos entender mejor qué sucede con el paciente. Hay cosas que a veces ni siquiera entendemos como la forma de la quimioterapia. Es importante que conozcamos las características de esta quimioterapia. En el programa anterior hablé con Laura Joy sobre los problemas que pueden estar asociados con la radioterapia. Ella va a participar dictando uno de los capítulos del curso especializado. Entonces queremos hacerlo interesante como todas las propuestas que tenemos en el instituto. Empecemos entonces. Para hablar de la bioquímica del cáncer hay que, son varias cosas que hay que entender, ¿no? Bueno, primero voy a empezar de lo más elemental y vamos a ir subiendo paulatinamente los conceptos hasta poder, digamos, tratar de ubicarnos dentro de todo el tema. Empecemos por los genes. Un gen es una molécula formada por otras moléculas. Entonces, todos recordamos lo que es un grupo fosfato, todos sabemos que es un azúcar, recuerdan la ribosa o la desoxirribosa, son azúcares. Y podemos encontrar bases, citosina, guanina, adenosina, uracilo, etc. Entonces, si nosotros unimos, como si fuesen piezas del ego, un fosfato, un azúcar y una base, esos tres elementos unidos se llaman nucleótido, un nucleótido. Si ese nucleótido lo uno a otro nucleótido utilizando dos enlaces de hidrógeno, muy simples, uniones sencillas, magnéticas casi, se forma un par de nucleótidos. Si nosotros tomásemos uno de esos pares y ponemos uno más, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta llegar a una secuencia de 27.000 pares, a eso se denomina un gen. Entonces, es muy importante que desde el primer momento entiendan la estructura de un gen, porque cada una de las bases que forma el gen tiene un lugar especial porque a partir de esa posición voy a poder entender o el cuerpo o el núcleo de la célula va a poder entender dónde se va a ubicar un aminoácido luego. Recuerden que el lenguaje de los nucleótidos, los nucleótidos no son aminoácidos, muchas veces cuando hablamos confundimos y pensamos que un nucleótido es un aminoácido, que un gen es un aminoácido. No, los genes son moléculas que están formadas por lo que acabo de decir. Una base no es un aminoácido, una azúcar no es un aminoácido, un grupo fosfato no es un aminoácido, son moléculas independientes. Un gen codifica una proteína, y esta palabra es muy utilizada en estos ámbitos, y codifica significa que el gen tiene la información para que se forme una proteína después. Un gen tiene la información para que se forme una proteína. Y ustedes, imaginémonos cualquier proteína, si la proteína empieza con triptófano alanina valina, por decir, triptófano alanina valina, luego hay una cadena de más aminoácidos, pero empieza triptófano alanina valina, triptófano alanina valina, esa proteína es una, pero si la siguiente proteína inicia ya no con triptófano, si no inicia con valina, estamos hablando de otra proteína. Y si otra proteína ya no inicia con triptófano, si no inicia con lisina, a pesar de que tenga los mismos aminoácidos, estoy hablando de otra proteína diferente. Allí radica la importancia de los genes. Los genes dicen en qué orden van a ser ubicados los aminoácidos para formar una proteína. Esa es la trascendencia de los genes. Esa es la primera idea que quiero que quede clara. Entonces, cuando yo sumo varios genes, hago un cromosoma. Estos cromosomas, recuerden que son dos bracitos hacia arriba, dos bracitos hacia abajo. Cuando yo sumo varios cromosomas, lo que voy a generar es el genoma o el ADN. Entonces, todo está estructurado sobre la base de la información que tiene un gen. Bien, ahora, estos genes, como les dije, son secuencias de nucleótidos. Son, no todas las 27 mil pares de nucleótidos tienen información, tienen o contienen la información, contienen la información necesaria para formar la proteína. Solamente fragmentos pequeños de ese ADN, de ese, perdón, de ese gen, son los que contienen los datos para saber en qué orden van los aminoácidos. Las otras partes no contienen esa información. Entonces, la zona del gen, solo estoy hablando del gen, la zona del gen que contiene la información necesaria para armar una proteína, esa se llama la zona codificante o exón, E-X-O-N, exón. Y dentro, y entre cada exón, porque en una secuencia determinada de un gen determinado pueden haber zonas de exón que codifican y zonas que no codifican, esas zonas se le denomina intron. Entonces, eso es un gen. Importante recordar esto. ¿Cuáles son las bases de las cuales vamos a hablar recurrentemente? Adenina, timina, citosina, guanina. Adenina, timina, citosina, guanina. Es un código binario de dos dígitos nada más, porque si, por ejemplo, arriba es citosina, abajo tiene que ser guanina. Si arriba es adenina, abajo tiene que ser timina. O a la inversa, son complementarios, son códigos binarios. Y solamente vamos a referirnos a estos códigos binarios. Hasta ahí, creo. Vamos a ver si tienen alguna pregunta hasta este punto. Me parece que todo está yendo claro. Muy bien. Entonces, seguimos. Luego, dentro de estas secuencias de genes, dentro de estas secuencias, de esos 27.000 pares de nucleótidos, pueden haber, o dentro de todo el ADN, existen espacios que son bases que se encuentran duplicadas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Imagínense que tenemos, que hemos hecho, hemos tomado nota de cada uno de las bases inferiores que se encuentran en un gen. Y resulta que abajo sale citosina, timina, guanina, timina, timina, guanina. Y de ahí en adelante aparecen adenina, 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 15 veces, 11 veces. Eso, por ejemplo, es lo que se denomina microsatélites, esas repeticiones. Comprenderán ustedes que esas repeticiones no son normales. Son situaciones anormales dentro de una molécula de ADN. O los famosos polimorfismos, que son nucleótidos duplicados arriba y abajo, etc. Lo que quiero, digamos, describir en esta primera parte es los genes son pares de nucleótidos que se encuentran en secuencia. Estos pares de nucleótidos pueden ser 27.000, pueden llegar a 27.000, pero la zona que se encarga de tener la información a veces solamente representa 1.000 de esos 27.000 nucleótidos. Tenemos la sumatoria de todos los genes en el genoma. Estamos hablando de algo de 20 y pico mil genes descubiertos en el genoma humano. Estos genes, si yo modifico una de sus secuencias, puedo estar modificando la información que va a servir para formar una proteína. De ahí la importancia de que el gen mantenga su estructura natural. ¿Qué sucede? Cuando se necesita formar una proteína, el gen dentro del núcleo, se hace una copia de parte de un gen. Vamos a suponer que quiero formar la proteína que se llama insulina. Se identifica cuál es el gen que tiene la información de la proteína que se llama insulina. Se hace una copia de la mitad de ese gen. Esa copia se llama ARN mensajero. Todo eso se da dentro del núcleo. Ese proceso se llama transcripción. No hay tiempo para esta clase de hablar de las variables, de los factores de transcripción alimentarios, no alimentarios. Es un universo grande. El objetivo del programa es presentar algunas ideas. Entonces, tomo el gen que tiene la información para que se forme la insulina. Se hace una copia de uno de los brazos de ese gen. A esa copia se le llama ARN mensajero. Esto sucede en el núcleo. A este proceso se le llama transcripción. Ese ARN mensajero sale del núcleo y en el citoplasma se vuelve el ribosoma. Y en este ribosoma vienen los aminoácidos transportados por otro ARN que se llama transferencia. Y va ubicando los aminoácidos en la posición que les corresponde. ¿Y cómo sabe el cuerpo en qué posición les corresponde? Porque eso lo trae el ARN mensajero. Al final de este proceso que se llama traducción, se forma una proteína. Comprenderán ustedes que es fundamental para que esa proteína sea sana, que la ubicación de los aminoácidos sea apropiada. Si yo tengo un aminoácido en una posición totalmente distinta, la proteína final va a ser una proteína de mala calidad. Es una proteína que puede no servir para los fines que yo estoy buscando. Es una proteína que podría estar dañada. Es una proteína que puede servir más, puede servir menos, etc. Entonces, eso es fundamental. Yo puedo modificar la estructura de un gen a través de la dieta, por ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dicho esto, que era la primera parte, hablemos de otro concepto interesante, que es el ciclo celular. Todas las células, todas, células normales, células anormales, todas tienen lo que se denomina ciclo celular. Y este ciclo celular tiene varias fases. La primera fase, o fase G1, G1 de GAP, GAP o brecha 1, o intervalo 1, como quieran llamarlo, son mil formas que van a encontrar ustedes en la bibliografía. En esta fase 1, se produce la célula inicial, la que recién se acaba de formar, empieza a aumentar de tamaño y empiezan a aparecer las organelas. Esto es la fase 1, la fase estructural. Es la fase donde se van generando las estructuras. Luego viene la fase S o de síntesis. En esta fase S o de síntesis, hay cambios en el ADN, se forma la cromatide, que es, digamos, una especie de copia de ese ADN. Luego, pasada esa fase S, vamos a la fase G2, que es la preparación de los cromosomas. Entonces, empiezan a condensarse para que en la siguiente fase se produzca la mitosis. Recuerden, la G1 está creciendo. En la fase S se empiezan a madurar todos los procesos. En la G2 ya es la preparación para lo que es la fase de división. Esto que desde el colegio nos han enseñado, Ana prometo telefonear a la fase telofase-metafase, que es un acrónimo que pueden ustedes recordar. Entonces, en cada una de esas fases hay un proceso diferente. El resultado final es la citocinesis, o sea, la formación de una célula nueva. Todo, vuelvo a repetir, todas las células pasan por este proceso. Entonces, esas, de una célula original se originan dos células. Estas dos células se separan y pueden ir a una etapa G0. Pueden tener dos caminos. Uno de los caminos es que van a una etapa G0, una etapa como de hibernación. Quedan ahí dormidas las células. Y el otro camino que puede seguir la célula es que vuelva a empezar todo el ciclo, G1, S, G2, y dividirse en más veces, o morir. Esos son los dos caminos. Vamos a suponer que la célula se sigue diferenciando y vuelve a hacer este ciclo. O sea, acaba de nacer realmente G1, S, G2, mitosis y tosinoisis. En este reingreso de la célula a esta nueva etapa, hay algo que se denomina momento de decisión. Porque en este proceso, la célula puede acumular una serie de errores. Durante este proceso que les estoy comentando de citocinesis, la célula puede acumular una gran cantidad de errores. Donde radica el tema que hay unas proteínas que se llaman ciclinas que pueden producir, por ejemplo, entre otras cosas, o reparan esta molécula, esta célula nueva, los daños que puedan tener en el ADN, o producen la apoptosis. Eso se llama el movimiento de este momento de decisión. Eventualmente, esta célula podría evadir este punto. Vamos a ver qué mecanismo puede hacer que se va a este punto. Y esa célula con errores en su ADN vuelve a ser un ciclo. Y el tema es que cuando vuelva a generar dos células nuevas, estas células nuevas van a tener esas fallas porque no se solucionaron a tiempo. Y estas células nuevas pueden volver a diferenciarse, o sea, diferenciarse significa volver a dividirse, y ya no tenemos una célula con un error, sino ya tenemos cuatro células con un error. Recuerden que el cáncer se produce porque una célula en un momento determinado falló en este momento de decisión y se dividió y se volvió a dividir con un error en su ADN. Para, como tenemos mecanismos de control sobre esta situación, hay que entender, y de hecho que por ahí he publicado algunas infografías sobre la materia, entender el papel de lo que se denominan proto-oncogenes. Entonces, un gen, hemos dicho, que contiene la información para que se forme una proteína. Por eso empecé con esa parte del problema. Entonces, se conocen que hay alrededor de 100 proto-oncogenes. Proto, o sea, previo, no es, no significa oncogenes, proto, podría convertirse en... Los proto-oncogenes son genes para la redundancia que sirven para producir proteínas que son indispensables para el ser humano, ¿no? Porque participan en el desarrollo del embrión, en la cicatrización de las heridas, cuando cada vez que me veo una herida tiene que aparecer tejido nuevo para cerrarla, eso lo hace un proto-oncogen, o la proteína que nació a partir de la información de un proto-oncogen. Si quiero reponer células, nos recuerden que nosotros, por ejemplo, renovamos las células del tracto gastrointestinal entre 48 y 72 horas, renovamos la piel cada 31 días, renovamos hueso, cabello, en fin, todas las células del cuerpo se renuevan con cierta velocidad, algunas demoran años y otras solamente demoran horas, eso lo hacen muchos de estos, de estas proteínas que provienen de proto-oncogenes. Sucede que en algún momento determinado, estos proto-oncogenes, recuerden su secuencia de ADN, su secuencia molecular del gen normal, pero puede suceder algún problema, podría suceder una mutación, de repente, una secuencia en lugar de ser GT, GT, cambia, esa parte se perdió, la proteína resultante ya no es un proto-oncogen que está destinado a hacer cosas buenas en esa proteína, sino se transforma en un oncogen. Puede subir de lesiones, de repente un segmento de esos genes desaparece, se corta, es destruido. O traslocaciones, que eso puede significar el traslado de un sector de una parte, de un cromosoma a otro sector, ¿no? Es traslación, traslocación, paso de un lado a otro. Entonces, cuando sucede esto, esos proto-oncogenes se convierten en oncogenes y la información que tienen es formar proteínas que esta vez ¿qué harán? Estimularán factores de transcripción y el factor de transcripción es el que desencadena una transcripción, lo que dije al principio, y esa transcripción puede generar una, de tantas veces se hace, puede generar una proteína errónea. Puede generar factores de crecimiento, por ejemplo, un ejemplo que se viene a la mente, la insulina, el receptor de insulina B, es el receptor natural que tenemos en el cuerpo. Este receptor de insulina está en todas las células, pero cuando hay resistencia a la insulina, o sea, ese receptor B falla porque hay mucha grasa alrededor o hay un proceso inflamatorio, el exceso de insulina estimula la formación de un receptor de insulina A. Este receptor de insulina A tiene la particularidad de estar presente en las células tumorales también, y además tiene la particularidad de ser muy sensible al factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina es altamente producido en personas con obesidad, por ejemplo, y si se produce, y si empieza a aparecer este receptor de tipo A en las células tumorales y además de la obesidad hay mucho IGF-1, la respuesta es bien clara, uno más uno termina siendo dos, mucho receptor, mucho IGF-1, las células tumorales que estaban dormidas, podríamos haberlas tenido dormidas ahí todo el tiempo, empiezan a replicarse y a replicarse y a replicarse. Luego, ¿qué pasa con estos proto-oncogenes o genes protectores? Existe también lo que se denomina genes, hemos hablado de proto-oncogenes y oncogenes, pero también hay que hablar de los genes supresores. Estos genes supresores contienen información para que se formen proteínas que actúan, recuerden en ese momento de decisión que les dije, es un momento que cuando la célula entraba al ciclo G1 tenía que bloquearse, tenía que la célula destruirse o ser corregido el error. Bueno, eso no, si el genes supresor falla, eso no se da. Estamos entonces en un proceso en el cual la célula va convirtiéndose, replicándose, replicándose y puede tener un error en su interior. Miren, para que vean más o menos la magnitud del evento, a diario se ha calculado que una célula puede tener hasta 20.000 daños, su ADN puede dañarse hasta 20.000 veces durante un día y se puede presentar hasta 10.000 errores en la replicación, sin embargo, no todos tenemos cáncer, eso es porque los genes supresores están funcionando perfectamente. Las células tienen mecanismos muy complejos para repararse a sí mismas y si no pueden repararse para destruirse a sí mismas. Hay más o menos unos 150, 153, 54 genes que participan en la reparación del ADN y esta reparación incluye una serie de procesos que son interesantes y cuando, por ejemplo, todo este proceso está coordinado por algo que se llama la inmunovigilancia, la inmunovigilancia, pero hay células que escapan a esta inmunovigilancia, entonces, cuando las células escapan a esta inmunovigilancia, tienen campo libre para poder seguir creciendo. Ahora, las mutaciones que puede presentar una célula las puede ser heredadas, familiares, vienen de, por la familia o pueden ser adquiridas del medio ambiente, ¿no? Y ahí participan los factores dietarios, son significativamente importantes. Otro proceso que puede contribuir con, son tres cosas que pueden, que son comunes a todos los tumores, inestabilidad del ADN, porque puede haber miles de factores que lo estén agrediendo, físicos o químicos, y la inflamación, porque la inflamación puede promover una situación tóxica por radicales libres que pueden agredir en el proceso de la reparación, hacerla errónea, por eso que la obesidad está tan asociada con el cáncer, o la inflamación misma puede contribuir con la formación de bajos sanguíneos a través de un proceso por la producción de citoquinas diferentes producidas en este tipo de pacientes. Los tumores en general, las células tumorales tienen varias características, ¿no? Independencia y crecimiento, o sea, crecen como le da la gana. Nuestro corazón no crece del tamaño de nuestra cabeza o pese a cinco kilos como una vaca o nada. ¿Por qué? Porque las células del corazón funcionan y responden a los estímulos hormonales del cuerpo. Entonces, tienen un límite de crecimiento. Cuando ya el crecimiento de las células del corazón sobrepasa, existen controles que evitan que sigan creciendo y creciendo y creciendo. Las células tumorales no tienen ese control, no obedecen a nadie, son rebeldes, son, actúan por sí solas, ¿no? existen una insensibilidad a estos estímulos que inhiben el crecimiento, pueden hacer metástasis, evitan la apoptosis, esta que hablamos hace un momento del momento de decisión. Tienen un potencial ilimitado de replicación. Todas las células en el cuerpo tienen un número finito de replicaciones. Las células tumorales pueden replicarse por esos que pueden crecer y van hacia otros tejidos ilimitado. Y además tienen una angiogénesis permanente. Entonces, si tienen una angiogénesis permanente significa que van a crecer o van a alimentarse porque la angiogénesis sirve para formar vasos sanguíneos y esa formación de vasos sanguíneos va a ser ilimitada. Y eso va a contribuir al crecimiento óptimo. Finalmente, me gustaría hablar más pero como le dije solamente voy a dedicar 30 minutos este día. El proceso de la carcinogénesis a la formación de un cáncer tiene tres etapas la iniciación, la promoción y la progresión. La iniciación y la promoción es común a tumores malignos y benignos. Ambos, la iniciación y la promoción. La progresión es exclusiva de los tumores malignos. La iniciación es el error que se puede producir en el genoma y esto puede deberse por ejemplo a radiaciones los ultravioleta básicamente digamos lo más importante. Las radiaciones ionizantes estas pruebas de laboratorio cuando uno abusa de ellas a sustancias químicas y ahí vienen los temas alimentarios ¿no? La acrilamida las aminas heterocíclicas aromáticas el bisfenol A el alcohol o los desechos del alcohol ahí está las aflatoxinas por ejemplo que tienen este poder de dañar el ADN y también están los iniciadores virales que los virus pueden introducir proteínas oncológicas dentro del genoma de una célula determinada. Luego está la promoción que es el crecimiento del tejido la célula empieza a crecer y a crecer los tumores crecen por esa promoción pero luego viene la última etapa que es la progresión que es exclusiva de los tumores malignos y es la capacidad que tiene de invadir células lejanas o mejor dicho invadir tejidos lejanos. Esto es básicamente lo que quería hablarles brevemente el día de hoy les agradezco quería cumplir con el con el programa como siempre quiero invitarlos a que se inscriban al congreso del Cienut este congreso es gratuito para todos los miembros de las asociaciones que pertenecen al Cienut son más de 50 ponentes tenemos certificados gratuitos este curso costaría una millonada de dinero pero estamos haciendo gratis queremos que participen queremos que se inscriban queremos darles lo mejor que pueden ustedes tener de lo mejor de los colegas que hay en Iberoamérica no pierden la oportunidad por cuestiones de tiempo hace unos días escribí justamente una cosa relacionada con esta con este tema a veces el año pasado se inscribieron tantos colegas a última hora que lamentablemente no pudimos hacer nada el tema quedó allí y la mayor parte de ellos no pudieron ingresar porque se inscribieron a último minuto es un curso totalmente gratuito paralelamente tenemos este curso de nutrición oncológica que empieza en 15 días al cual les invito a participar este curso en este curso vamos a profundizar todo lo que hemos dicho el día de hoy y bueno de mi parte les agradezco mucho su presencia el día de hoy como siempre acompañándome en estas transmisiones ha sido un gusto un poco fuera del lugar que normalmente tengo en el instituto pero igualmente es un placer para mí compartir con ustedes estos programas cualquier pregunta que puedan ustedes desear hacer la pueden dejar que yo sí me comprometo a responderla más adelante muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches me despido nuevamente desde Asunción en los colegas que me siguen de Asunción mañana nos vemos en las presentaciones que voy a dictar aquí muchas gracias y que les vaya bien buenas noches